...en su ingreso. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Vamos a ver... ...de comunicaciones y el nuevo fichaje de Universitario de Deportes. ¿Bien? ¿Está listo? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Bien. De nada, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta ceremonia. Es bastante especial, que complementa desde un modo de anterior. También presentamos un esfuerzo importante como el que vamos a presentar el día de hoy. Para nosotros es una gran satisfacción comprobar la expectativa desatada, desatada en los medios, a través de la opinión pública. Que haya tanta gente, no solo en las tribunas de los estadios que ahora estamos teniendo, sino también tanta gente en las salas de prensa, a pesar de la hora en la cual estamos desarrollando esta conferencia, que era muy necesario. Para nosotros es un gran orgullo tener el día de hoy la posibilidad de presentar a Pablo Lavandeira, jugador uruguayo, jugador uruguayo de gran trayectoria, que ha paseado su fútbol por el balompié mexicano, chileno, por el suyo, por el balompié charrúa, que ha hecho además una gran carrera en el fútbol peruano, siendo una de las figuras principales del Deportivo Municipal, que acaba de recibir contratos, para incorporarse a este proyecto importante de la U, que busca en la clausura retomar el fichar perdido a través de unos meses en los cuales hemos tenido las dificultades que todos ustedes conocen y que han sido ajenas a nosotros. Y hoy, entonces, tenemos por fin la posibilidad de presentarlo ante toda la prensa. Para mayores alcances de esta noticia, que estoy seguro que viene de mucho entusiasmo, de optimismo a los fichas merengues, voy a darle la palabra ahora al gerente deportivo, Francisco González, que también les va a dar algunas explicaciones y detalles de lo que ha sido esta contratación, que era esperada por todos y que por fin el día de hoy se ha concretado. Pancho, ¿cómo está? Gracias, Carlos. Buenas noches a todos ustedes. Gracias, Pablo. Un gusto compartir la mesa. Sí, bueno, como lo menciona Carlos Univazo, realmente es satisfactorio para nosotros seguir avanzando en lo que significará los refuerzos para nuestro plantel. Hemos tenido una jornada maratónica acá con Pablo. Sin embargo, creo que como él le presentó hace unos momentos felices de contar con un excelente profesional que a partir de la fecha se vincula al club. Lo hemos seguido durante todos estos últimos años aquí en el fútbol peruano principalmente. Sabemos de su valía y creo que la institución está apostando por un profesional que nos permitirá repotenciar o potenciar el papel. Según lo manifesté desde días atrás, igual estamos seguros que sus compañeros los recibirán de la mejor manera. Cuenta con el total apoyo del comando técnico, que son los que desde luego inicialmente se preocuparon por localizarlo y por qué no generar su llegada al club. Nuestro agradecimiento también a Deportivo Municipal que colaboró en esta tarea y estamos seguros que en las fechas siguientes volveremos o estaremos frente a un plantel que brindará grandes actuaciones y reitero, esto es el beneficio también no solo de la Universidad de Deportes sino también a nuestros rivales mismos porque podrán dar espectáculo y seguramente más adelante del fútbol en general. Bienvenido Pablo, estamos aquí anunciando tu vinculación al club inicialmente hasta fines de 2019 y esperemos que en mérito a tu desempeño o seas planificado con una salida de exterior en impecables condiciones o caso contrario, seguir sumando títulos con nuestro club. Bienvenido. Gracias. 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 Para seguir respondiendo un poco tu pregunta. Gracias. Entiendo que es un plantel con jugadores muy ricos desde mitad de cancha hacia adelante que es la posición en la cual me desempeño y que de seguro voy a tener que trabajar muchísimo para poder tener un lugar pero hoy pienso en colaborar desde el lugar donde me toque estar para hacer que el universitario en esta cultura pelee por el torneo y evidentemente tratar de rápidamente salir de esta zona complicada en la que se está que sé que los muchachos vienen trabajando muy duro desde el principio de año para así conseguirlo. Bien. Siguiente pregunta. Vanessa Mena. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Estamos para ahí. Bien. ¿Qué determinó tu llegada de club a pesar del momento? Sabemos que demoró un poquito pero ¿qué fue lo determinante para ti? Ya sé algunas instancias que se habían dado algunas conversaciones, algunos acercamientos. Yo tenía un gran deseo de poder dar este paso, de poder estar en fruta que la tengo como universitario y bueno, cuando subió la posibilidad, cuando se decía de que universitario podía llegar a contratar y uno de los jugadores por lo que querían contar era conmigo, evidentemente que renació esa elección de poder estar hoy acá. Yo soy muy agradecido al Club Deportivo Municipal, el cual me brindó durante dos años muchísimas cosas, de su gente, sus directivos, sus funcionarios, mis compañeros, el cuerpo técnico. Pero necesitaba esta oportunidad, necesitaba estar acá y para mi carrera creo que va a ser muy importante. junto con mi familia estamos realmente muy agradecidos y muy felices y bueno, es un poco la razón por la cual decido hoy dar este paso. Vamos ahora con Movistar Deportes. Pablo, hola. Tengo entendido que de hecho ese primer acercamiento como universitario surgió desde el año pasado pero por un tema de que no se llevó a un acuerdo, no se dio. Ahora, se da ese acercamiento, ya eres parte de universitario, pero ¿qué te motivó a firmar por la U sabiendo de la situación en la que está? y también si es un tema de vitrina, ¿no? Para que tú puedas mirar al extranjero. Primero que nada, como bien decís, a finales de 2016, principios de 2017, surgió la posibilidad de poder llegar. Sé que en ese momento el profesor Roberto Chales quería que así fuese. Finalmente no se pudo dar, hubo una reducción de cupos de extranjeros que también influyó en la situación. Y desde ese momento, como lo dije anteriormente, mi deseo crecía día tras día de poder estar acá. Como bien decís, estar en un club tan grande como universitario es una vitrina importante. Pero hoy no pienso tanto en eso, sino pienso en poder brindarme de la mejor manera y devolverle con buenos rendimientos toda esta posibilidad que me está dando. Primero que nada, el cuerpo técnico de Nicolás Córdoba, los directivos del club, y también en especial la familia Torti y la empresa Tertú, que han ayudado muchísimo para que este acercamiento pueda darse. Si no equivoco, quedan cuatro preguntas finales. La primera de ellas es Herberto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Ángel Flores. Estamos en vivo en Fútbol como Cancha. Todo el país te escucha. ¿Sientes o por ahí se te pasa por la cabeza que los refuerzos que están llegando para la clausura tienen un poco más de responsabilidad o un rótulo de salvadores, porque no pasa un momento agradable futbolísticamente en la tabla? ¿Sientes eso? ¿Que se les va a pedir más? ¿Se les va a exigir un poco más a ustedes, tanto a Denis como a tu persona? No creo en los rótulos más allá de lo que desde el periodismo se pueda titular. Creo que quienes hoy estamos llegando al club sabemos de la situación en la que está el club y sabemos muy bien que necesitamos aportar para que junto a este grupo de jugadores que desde el principio del año está siendo, y repito, un gran esfuerzo por salir de la situación en la que está. Intentaremos hacer las cosas bien y, como dije al principio, pelear el torneo de clausura y tratar lo más rápido posible de olvidarnos de esta situación momentánea de la tabla. No más que eso, ya te digo, no creo realmente en los títulos o en los rótulos, sí creo que tenemos una gran responsabilidad porque llegamos a un club muy importante y que hoy necesita de cada uno de nosotros. Bien, ahora pasamos con Fox Sports. Para que se vayan preparando, después iría a Rivero, después Mocón, y creo que ahí. Sí, aquí. Programa de militar. Ah, pero antes de ellos, la fina y con esos bien mencionados también. Pablo, ¿qué tal? Bueno, estamos para Fox Sports. Te pregunto en qué lugar pones esta decisión en tu carrera, en tu vida, ya en el universitario. Te pregunto si es la más importante de tu carrera para ser un equipo grande. Y la otra, en tu pasado jugaste en Muni, coincidiste con Aldo Corzo, también con Jarson Vázquez. ¿Has conversado con ellos lo que significa jugar aquí en la U? Respondiendo a tu primera pregunta, es un paso importantísimo mi carrera realmente. Es después de algún tiempo lograr llegar al lugar donde tanto desee y donde tuve que trabajar realmente muy duro. Sobre lo que pude haber conversado con Jarson, con Aldo, inclusive con Javi Nune, que también fue con otro de los chicos que compartí. Fue muy poco realmente. Recién, ayer con Jarson conversamos algo cuando más o menos se encaminaba el tema, porque la verdad que hasta el último momento todavía no estaban claras las cosas. Sé de lo que significa vestir esta camiseta, ellos me lo han expresado, con Jarson tengo una gran amistad, con el cual tenemos contacto muy frecuente. Y entiendo lo que significa jugar por universitario, más allá de que evidentemente recién, cuando tenga la posibilidad de poder jugar en el primer partido, lo sentiré realmente en carne propia. Vamos a hablar con Martina, el que tiene el libro, o con Martín, y ahí terminaríamos con la conferencia. Adelante. Buenas noches, Pablo. Este es Romero, de Latina Deportes. Es inevitable estar presente acá en esta conferencia y no percatarse de la felicidad de algunas personas de tu entorno familiar. En lo personal, preguntarte qué tan difícil es prolongar tu estadía en el Perú sabiendo la distancia de tu país, y si sueñas, por qué no, como por ejemplo, con la llegada de Calcaterra a la selección, por qué no soñar con ello también. Gracias por tu pregunta, por la primera. Obviamente que siempre uno trabaja por alguna motivación especial, la mía y mi familia, evidentemente. Hoy, por suerte, me acompaña mi hija, mi esposa, que son mi gran motivación, al igual que la familia que tengo en Uruguay, que obviamente se hace difícil estar lejos, pero bueno, por suerte mi esposa es peruana, así que eso le hace un poquito más llevadero. Tengo también toda su familia acá, la cual me apoya muchísimo. Bueno, hoy recuerdo a toda mi familia en Uruguay, a mi abuela, que no la tengo conmigo. Y, yendo a tu segunda pregunta, entiendo que Horacio viene de muchas temporadas haciendo realmente las cosas muy bien, y tiene muy bien ganada esta posibilidad. Pero obviamente, como extranjero, uno se ilusiona con la posibilidad de, en algún momento, luego de la nacionalización, poder tener la posibilidad de ser elegible, al menos. Entonces, ya te digo, hoy pienso en el universitario, hoy pienso en esta oportunidad, que es un paso importantísimo para mí, pero ese tipo de cosas, como la citación de Horacio para el futbolista extranjero, en este caso, nos hace tener un poquito más de esperanza de, por ahí, en algún momento, poder jugar por la selección peruana. Bien, vamos ahora con el libro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pablo, estamos en vivo con el libro. Primero, preguntarte si da para que el hincha crema se ilusione, ¿por qué no con la obtención de plensura? Debido a que ha llegado Fernando Dennis, o de esas tú, y podría asomarse, ¿por qué no lo salió en todo lo que te digas, no? O, en todo caso, agarrar, ¿por qué no? Una plaza, por ejemplo, un extranjero. Gracias. Creo que los objetivos del universitario, por ser un club grande, tienen que ser los más altos, evidentemente, pero no podemos esconder la realidad de la posición en la tabla que tiene hoy el club, y que sabemos que debemos, primero que nada, tratar de, en estas primeras fechas, tratar de sumar la cantidad de puntos posibles para, de una vez, olvidarnos de esa situación. Y, bueno, a partir de ahí, ¿por qué no pensar en clasificar un torneo internacional y en buscar el campeonato? Vamos con las dos últimas. El de nuevo. Pablo, te hago la pregunta en concreto. ¿Sientes que es un salto cualitativo, un paso municipal a universitario de deportes? Totalmente. Finalmente, la tribu. Sí, gracias. Estamos en vivo para el programa La Tribu, partidario universitario de deportes. Pablo, cuando uno busca en Wikipedia, Pablo Lavandeira, aparece nacionalidad uruguaya-peruana. Algunos especulaban que tienes la nacionalidad peruana. ¿Tienes nacionalidad peruana o en realidad estás en proceso de nacionalización? ¿Está la posibilidad que te nacionalices porque tienes una esposa peruana, un hijo peruano, una hija peruana? ¿Cómo va ese tema? Y, por último, si sabes que Universitario de deportes está relacionado, muy vinculado a Uruguay desde sus inicios. En el primer equipo de la U de Historia había un arquero uruguayo, dijo el embajador de Uruguay, Osalva. Escarone, Roberto Escarone fue el técnico que sacó su campeón de la Copa Libertadores en el año 72. Y, aparte, el estilo de la U va mucho con la garra uruguaya y eso le gusta mucho al hincha. Sobre la nacionalización, no, no soy nacionalizado. Aún todavía me quedan unos meses para poder iniciar el trámite. Claro que lo estoy evaluando y probablemente pueda darse. Sobre tu segunda pregunta, sí, sí, ya lo sabía, me lo han comentado, no con tanta veracidad como lo he relatado. Pero sí sabía del pequeño vínculo que existe. Vamos a ver el pasaje por Universitario. Agradecemos a Pablo por su presencia aquí, el incorporarse al club en ese momento en el cual estamos entusiasmados con la idea de pelear cosas importantes en el clausura. Agradecemos a la prensa, a los hinchas que han seguido a través de diversas transmisiones vía Facebook, los canales mismos del club. Y nada, decirle a los hinchas que acompañen al equipo que esta clausura, nosotros en verdad estamos muy entusiasmados con la idea de hacer algo muy distinto a lo que hemos hecho en los últimos meses. Y con la presencia de todos ellos estamos seguros que lo vamos a lograr. Un abrazo a todos y hasta la próxima ocasión en la que también tengamos alguna novedad más por presentar. Gracias. Buenas noches. Gracias.